Bueno, yo soy Nicolás Aro. Fui a hacer el intercambio a Suecia, Estocolmo principalmente. Y mi periodo de intercambio fue entre el 2016 y el 2017, recién llegando hace un par de meses atrás. ¿Y por qué decidiste ir al intercambio? Primero fue por instancias de que mis hermanos habían ido a intercambio y mi familia había recibido dos chicas de intercambio antes. Una que no alcancé a conocer como mucho, pero una de mis hermanas de intercambio fue muy cercana a mí, hace diez años más o menos. Entonces como que me quedó el bicho del intercambio, muchos años, y luego quise intentarlo por mí mismo. Después simplemente por una cosa de conocer el mundo y, bueno, probar cosas nuevas. ¿Qué fue lo mejor con tu intercambio? Lo mejor de mi intercambio diría yo que fueron los amigos. Los amigos y el colegio. En verdad, conocer a gente que te pueda apoyar y tal vez hasta entender en otra parte del mundo completamente diferente a tu ciudad, es impresionante y hasta un poco loco. ¿Llegaste con muchas expectativas? En realidad no. Sabía que Suecia era tal país y nada más. No quise buscar ni quise como investigar mucho más. Quise hacerme las expectativas yo mismo estando allá. ¿Y crees que fue bueno viajar con expectativas a un país? En verdad no. Porque si te haces mucha expectativa, como le pasó a algunos compañeros, te decepcionas del país o al revés. Puede ser mucho mejor. Pero las veces que es peor es mucho más posible que pase. Si tú te proyectas de aquí a futuro, a muchos años después, ¿cómo crees tú que el intercambio puede influenciar en esa vida futura? Creo que principalmente en cómo tratar a las personas, en cómo ver el mundo, en cómo intentar ayudar al mundo a evolucionar con cosas pequeñas. Y a su vez, en que voy a ver las cosas con otros ojos. Probablemente con ojos que un chileno no vería al no salir de Chile. ¿Sientes que eres un ciudadano global ahora? Sí, definitivamente. Y de hecho me gustaría seguir viviendo esa experiencia de una u otra manera. ¿Te gustaría también seguir siendo un voluntario en Way of View o recomendarle a Way of View a otras personas? Sí, en realidad que sí. Way of View, además de darnos la posibilidad, los voluntarios son una cosa que me llama mucho la atención. Y por ahora tengo pensado hablar con mi director de colegio para hacer una pequeña preparación. Con respecto a Way of View. ¿Y qué quieres decir a jóvenes que están pensando en ir en intercambio con Way of View? Decirles que vayan por todas. Que no pierdan el tiempo y que si el idioma es completamente diferente al inglés, que no usen el inglés. Hablen el idioma del país. 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 Gracias.